Hola chicas, hoy voy a tejer punto calado olas lado derecho, que se parece ondulado la puntada lado derecho, lado revés, el gráfico como siempre voy a dejar publicado en mi página, link van a encontrar en la caja de información el motivo tiene 11 puntos o sea, tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo a 11, más un punto de equilibrio para que de los dos lados el motivo se vea igual y más dos puntos del borde, los puntos del borde aquí no están indicados a lo alto repetimos el motivo, desde la vuelta número 1 hasta la 28, vuelta número 29 tejemos igual que la 1, aquí están indicadas las vueltas pares y las vueltas impares, en las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan las hadas tejemos con el punto al revés, bueno, ahora vamos a tejer una muestra para esto montamos 11 puntos del motivo más un punto de equilibrio y dos puntos del borde entonces montamos 14 puntos vuelta número 1 pasamos un punto del borde sin tejer punto al revés deslizamos el punto que no tejimos sobre el punto tejido una vez más, disminución simple disminución simple punto al revés último punto del borde al revés vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos primer punto del borde el punto que se nos presenta al derecho lo tejemos al derecho el punto con el nudo se nos presenta al revés entonces lo tejemos al revés lazada, al revés y así hasta finalizar toda la vuelta vuelta número 3 pasamos un punto punto al revés dos puntos al derecho lazada punto al derecho lazada punto al derecho lazada disminución simple disminución simple disminución simple disminución simple punto al revés punto del borde vuelta número 4 tejemos cómo se nos presentan los puntos puntos seguimos con la vuelta número 5 punto del borde punto al revés punto al derecho punto al derecho lazada derecho lazada lazada derecho lazada disminución simple disminución simple disminución simple disminución simple punto al revés punto del borde punto del borde punto al revés punto del borde punto al revés punto al derecho lazada punto al derecho lazada disminución simple disminución simple punto al revés punto del borde vuelta número 9 punto del borde punto al revés punto al derecho lazada derecho lazada derecho lazada derecho lazada derecho disminución simple disminución simple simple punto al revés último punto al revés vuelta número 11 punto del borde punto al revés 10 puntos al derecho punto al revés último punto al revés vuelta número 13 punto del borde punto al revés 10 puntos al derecho 5 7 8 9 10 punto al revés último punto al revés seguimos con la vuelta número 15 punto del borde punto al revés punto al derecho 2 puntos juntos al derecho 2 puntos juntos al derecho 2 puntos juntos al derecho punto al derecho lazada derecho lazada derecho lazada punto al revés punto del borde vuelta 17 puntos del borde punto al revés punto al derecho dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho lazada punto al derecho lazada derecho lazada derecho punto al revés punto del borde vuelta 19 pasamos un punto punto al revés derecho dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho punto al derecho lazada derecho lazada derecho lazada derecho lazada punto al revés punto del borde seguimos con la vuelta número 21 pasamos un punto sin tejer punto al revés punto al derecho dos puntos juntos al derecho dos puntos puntos al derecho dos puntos juntos al derecho lazada junto al derecho lazada junto al derecho lazada junto al derecho revés punto del borde vuelta número 23 punto del borde punto al revés derecho dos puntos juntos al derecho 2 puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho junto al derecho lazada derecho lazada derecho lazada punto al revés último punto lo tejemos al revés vuelta número 25 punto del borde punto al revés 10 puntos al derecho punto al revés último punto al revés vuelta número 27 la última vuelta del motivo punto del borde punto al revés 10 puntos al derecho punto al revés último punto al revés vuelta número 28 se teje como se nos presentan los puntos y vuelta número 29 repetimos el motivo así sale precioso bueno chicas eso fue todo por hoy nos vemos chau chau